Una fuerte respuesta de Hezbollah en el Líbano. Alrededor de 60 cohetes fueron lanzados contra Israel, atacando una base militar en los disputados altos del Golán. En estas imágenes podemos ver un dron israelí sobrevolando la zona, señal de una tensión renovada en este frente. Hezbollah, apoyado por Irán, lamenta varias muertes en sus filas y promete venganza. La agresión del enemigo israelí contra el Valle de la Beká o en otras regiones no quedará sin respuesta. Y la resistencia elegirá las respuestas más apropiadas. Esto no es comunicación para los medios, es un compromiso del líder de la resistencia y de estos combatientes, los muyahidines. En estas otras imágenes, aviones de combate israelíes sobrevolando el Valle de la Beká, en el este de Líbano, a 80 kilómetros de la frontera con Israel. El gabinete de guerra afirma que habría atacado posiciones de Hezbollah, algo inaudito en este perímetro desde el inicio de la guerra en Gaza. Según fuentes locales, los objetivos son hangares de almacenamiento de alimentos gestionados por la milicia. En terreno, los residentes acusan a las fuerzas israelíes. Escuchamos el ruido muy fuerte de los aviones de combate a baja altura y entonces oímos los golpes. Por supuesto, los aldeanos fueron a ver los daños. Y diez minutos después hubo una segunda oleada. En casi cinco meses, más de 200 personas han muerto en el lado libanés. Además, los combates han llevado al exilio a más de 100.000 personas y se espera que las cifras aumenten. ¡Gracias! ¡Gracias!